El ligamento de Cúper que le tenemos controlado, acá está el recto, estamos ampliando esto porque es una hernia grande, directa y además tiene bastante grasa, entonces es importante aquí disecar el ligamento de Cúper, miren acá, miren acá. Entonces tenemos el espacio más que suficiente y ahora sí, vamos a solucionar de una vez, vamos a trabajar en el saco herniario, miren aquí el cerdo saco que tenemos, es un cerdo saco grande.